Diagnóstico y tratamiento de enfermedades del colono recto, doctor Enrique Guerrero Tarín, coloproctólogo. Bueno, ya está con nosotros el doctor Jesús Guerrero Tarín. ¿Cómo está doctor? Bienvenido al programa. Bien, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, doctor. Muchísimas gracias. Pues para seguir platicando pues de esto que cuando escuchamos la palabra cáncer pues nos da temor, no queremos saber nada y le cambiamos y pensamos que somos eternos, ¿no? Pensamos que nunca vamos a experimentar algo así, pero aquí lo importante es saber llegar a tiempo a pues todo este tipo de padecimientos, enfermedades, saber cuáles son los riesgos y bueno, vamos a platicar un poco pues acerca de lo que es el cáncer de colon. ¿Cómo inicia? Los primeros síntomas, es silencioso, hay tantas dudas, doctor. Platíquenos de todo esto. Sí, mira, fíjate que los primeros síntomas a veces pueden confundirse con muchísimas enfermedades proctológicas, o sea, del ano y del recto. Enfermedades tan comunes como la enfermedad hemorroidal, la fisura, el paciente refiere ciertas molestias muy generales como hemorragia, hemorragia a través del recto, en la cual el paciente puede referir en lugar como la enfermedad hemorroidal, sangre fresca, este, que gote en el baño o al asearse, este, en el material de aseo o sobre el escamento pintado, o como en el caso de la fisura más el dolor, este, los pacientes se refieren coágulos, moco y sangre, sí, es uno de los síntomas generales. Entonces, cosas tan comunes como cambio en el hábito de la defecación, un paciente que todos los días iba al baño en la mañana, en la tarde, o tres veces al día, de repente empieza a ser una vez a la semana, o cinco o seis veces al día y se queda con ganas de seguir haciendo, lo que le llamamos pujo y tenesmo, que puede ser este indicativo de alguna lesión en la parte final del colon, en recto o en sigmoides. O sea, pueden ser sospechas. Sospechas, sí, síntomas tan generales, pues, que pueden ser comunes a cualquier otro, a cualquier otra enfermedad anorectal. Y que los deja pasar desapercibido el paciente, ¿no? Sí, sí, incluso el médico. Primero el paciente porque, pues, le da pena, ¿no? Esas son enfermedades que, que no como quiera van, van cuando ya no sienten, cuando ya no tienen, este, de otra, que ya tuvieron mucho sangrado, que tienen mucho dolor y aún así se aguantan. El otro síntoma general, pues, es la pérdida de peso. El paciente empieza a perder peso sin una causa aparente, diferente cuando se pone a un régimen dietético, empieza a hacer ejercicio, o es diabético, está descompensado, no sé. Un paciente que estaba bien y de repente empieza a bajar de peso. Se le quita el hambre, este, se ve demacrado, hacen anemia. En el caso del colon derecho, por ejemplo, pues, es un síntoma tan vago como anemia, un tipo de anemia, este, especial. Y eso nos puede hacer sospechar en un momento dado. Pero, este, aquí lo importante es encontrar al paciente cuando la lesión es incipiente, como lo que tú mencionabas, lesiones polipoideas. Encontrar un paciente ya con un cáncer avanzado, pues, bueno, hay que darle un tratamiento, de acuerdo al estadio es el manejo. Este, no tienen, no es tan reconfortante para nosotros, ni mucho menos para el paciente, porque tenemos que ofrecer procedimientos más, más, este, más extremos. Invasivos. Invasivos, que no siempre van a ser curativos en el cáncer, es una cuestión estadística. En cómo encontramos el cáncer, qué tipo de tumor es, qué tan avanzado está, va a ser estadísticamente, dándole el mejor tratamiento, el tratamiento adecuado, cómo va, cómo le va a ir al paciente en un periodo de tiempo, ¿no? Se estudia cinco años incluso, ya hay una sobrevida. Si es un estadio incipiente, casi todos los pacientes están vivos a los cinco años. Si lo encontramos en el último estadio, pues, casi todos van a estar muertos. Doctor, a ver, pero quiere decir que la sintomología, el efecto, el impacto de lo que es el cáncer, va a ser distinto en las, según donde vaya a aparecer su aparición, es decir, si es en el ascendente, descendente, en el transverso, en el sigloide. Sí, y es una cuestión mecánica del comportamiento también del cáncer. Ahorita estamos viendo lo que es una colonoscopía, que hasta ahorita es el mejor estudio que hay para diagnosticar el cáncer colorectal incipiente. Incluso diagnosticamos, cuando esos se encuentran a nivel de pólipos y podemos resecarlos. Puede ser un tratamiento incluso. O sea que es diagnóstico y tratamiento. Y tratamiento, sí, eso es lo importante. Tenemos ahorita aparatos que pueden hacer una amplificación de la imagen, como si tuviéramos un microscopio. Y por medio de una luz especial, hacer una diferenciación, lo que es un tejido normal y lo que es un tejido afectado. Y lo que me preguntabas, eso también complica las cosas un poco. Un cáncer del colon derecho se comporta diferente a un cáncer del colon izquierdo o de recto. En el caso del colon derecho, a veces el único síntoma va a ser una masa palpable, o sea, una bola que se está tocando a nivel del abdomen, del lado derecho y abajo, en la fósilíaca o en el flanco derecho. Y pérdida de peso y anemia pueden ser los únicos síntomas. ¿Por el lado derecho? Y anemia microscópica, digo, sangrado microscópico que el paciente no lo logra detectar. O sea, el paciente está sangrando a una cantidad tan pequeña que no logra teñir las heces. ¿Y si se manifiesta por el lado izquierdo, doctor? En el lado izquierdo, ahí sí vemos, son síntomas más floridos. Eso tiene que ver con la consistencia de las heces. Del lado derecho van las heces líquidas todavía. Podemos encontrar tumores muy grandes sin que obstruyan. Y del lado izquierdo ya son más sólidos, más sólido el excremento. Entonces ya empieza a haber datos de obstrucción. Entonces podemos encontrar a veces lesiones más tempranas. Hay ciertos lugares donde se manifiestan todavía más temprano. Que es, por ejemplo, la unión del colon sigmoides, la penúltima parte, y el recto. Es un área que está un poquito más cerrada. La unión del descendente con el colon sigmoides, ahí se forma como una especie de área más cerrada. Entonces, si el tumor está ahí, se puede diagnosticar de forma más temprana. Pero en general sí encontramos más rápido los tumores del colon izquierdo que del derecho. ¿Quiere decir que la última parte es la más complicada y la más de mayor acceso y difícil de localizar? Más bien de diagnosticar. Ajá, la primera parte, lo que es el ascendente ciego y parte del transverso. Y en el caso del colon del cáncer de recto, pues ahí sí. Ahí sí el excremento sale más delgado. Como en el caso del colon izquierdo, cambio en el hábito de defecación y sangrado. Pero en las distintas exposiciones, el cáncer, digo, su manifestación de síntomas es nulo. Puede llegar a ser nulo. Los pacientes los encontramos, al hacer una colonoscopía, un hallazgo. De eso se trata el diagnóstico de cáncer colorectal temprano. No se trata nada más de indicar colonoscopías nada más a diestra y siniestra, sino tiene sus indicaciones. Como hemos platicado antes, ahorita la edad, por ejemplo, incluso en Estados Unidos, todos los pacientes, además los que van a seguros, 50 años, se les hace la colonoscopía. No tengan síntomas en lugares como Japón o Alemania. Si un paciente va por síntomas altos, pirosis, es decir, ardor en la boca del estómago, rejugitación, en fin, le van a hacer una endoscopía alta. En ese momento también le plantean y le realizan la endoscopía baja, la colonoscopía. Ah, ya es por la incidencia, ¿no?, de cáncer de estómago en el oriente, ¿no? Ajá, incluso tiene también mucho de colon, igual que nosotros. Antes la neplasia primera es intestinal, era la de estómago. Ahora ya está más o menos equilibrándose. Doctor, ¿existen riesgos en una colonoscopía indicada a una edad más temprana? Bueno, la colonoscopía como estudio tiene su riesgo, el riesgo de sangrado, de perforación, como cualquier otro estudio endoscópico. Pero en manos expertas, con los cuidados, el paciente anestesiado, el riesgo es mínimo. Muy bien, doctor. Pues la invitación es, desde luego, como en todas las áreas de la salud, pues hacer prevención, a revisarnos con qué periodicidad debemos visitar al coloproctólogo en este caso. Pues, en cuanto tengan cualquier síntoma, las personas no tienen por qué estar sufriendo, ni haciendo anemia, ni... Lo que pasa es que es sintomático el problema de las enfermedades del colon y recto, doctor. A veces las hemorroides o cualquier otra fisura anal o enfermedad del colon recto, se manifiesta, pues ya muy tarde, ¿no?, es porque las complicaciones se han dado ya. Sí, bueno, en el caso de las enfermedades anorectales, ahí sí hay síntomas muy floridos desde el principio. Por ejemplo, una enfermedad hemorroidal, pues el paciente siente una masa en el ano que protruye cuando defeca, o simplemente está ahí siempre, en el caso de las hemorroides externas, y el sangrado. El principal síntoma es el sangrado. En el caso de las fisuras, el dolor. Un dolor lacerante, diario, el paciente está hasta de mala, no quiere ni comer, ni ir al baño. ¿Por qué? Porque le duele cada vez que evacúa. En el caso de los abscesos, pues eso sí es más obvio todavía, dolor, aumento de volumen, fiebre. Hasta que drena y después se hace una fístula, una supuración crónica después de un absceso. Pues hacer prevención, hacer prevención definitivamente en cualquiera de las etapas de la evolución de la enfermedad. Hay que visitar al coloproctólogo, hay que hacernos esta revisión. ¿Después de qué dan lesión, doctor? De colonoscopía se indica después de los 50. ¿Después de los 50 años? Excepto si tiene antecedentes de cáncer en sí mismo, ¿sí? En el caso de un paciente que tuvo cáncer de colon, pues tiene que hacerse antes. Entonces, en un familiar directo, hermanos, padres. Esas veces desde los 20, si tiene el papá o la mamá o sus hermanos cáncer, hay que hacer un diagnóstico antes porque sus genes ya están. Pero hay que decirle al público, doctor, que un cáncer, un tumor en colon, vamos, es de los más, que los dan mayor chance de llegar y revisar, ¿no? Son los que se tardan más en aparecer. Tumor de crecimiento lento. Desgraciadamente los encontramos ya en una etapa avanzada generalmente. Entonces, si es una invitación para la población a que se revise, que ver si está indicado este estudio o cualquier otra enfermedad anorectal. Muy bien. Pues ahí está el 01800. La invitación, pues, para que hagan salud preventiva de las enfermedades del colon y del recto, 0133 en la ciudad de Guadalajara, 36171566. O si me puedes poner el 01800 nuevamente para repetirlo, 01800-099-0406. Pueden ponerse en contacto con el doctor Enrique Guerrero Tarín Colo, proctólogo. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Bien, pues vamos a... Gracias. Gracias.